Análisis en tiempos del coronavirus llega gracias al auspicio de Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UT. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado, como siempre, en el dial 106.5 FM y en todas nuestras plataformas web. Son las 6 y 5 de la tarde y hoy es lunes 21 de septiembre, especial fecha aquí en Radio Fuego 106.5 porque cumplimos 25 años en nuestro aniversario número 25. Fuimos fundados un 21 de septiembre del año 1995. Nada más y nada menos, estamos muy contentos porque esto ha sido el trabajo arduo de nuestra jefa, Mariela Laviteri, por supuesto de todos los trabajadores que han pasado en nuestros años y sin el protagonismo de ustedes, los radioescuchas, no hubiéramos llegado donde hemos llegado, que son 25 años de trabajo, de análisis y por supuesto ofrecerle lo mejor a ustedes. Y por supuesto, pues yo que soy nuevo, pues ir evolucionando día a día. Estamos el día de hoy con Héctor Céspedes, que es hombre de la casa, ya conocido aquí en Radio Fuego 106.5, lo quisimos traer para analizar pues el panorama nacional e internacional, pero por supuesto porque él estaba con nosotros, era un panelista fijo todos los miércoles, como me comentó él, no les voy a mentir, yo no lo sabía, con César Monge desde el año 2010 y es un placer. Pero antes de presentarlo, les tengo que recordar que análisis en tiempos de coronavirus llega gracias al oficio del UTEC. En la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC, tenemos un firme compromiso con la excelencia, ofrecemos una oferta académica de primer nivel en nuestras carreras de grado, posgrado y programas de educación continuo. Hemos formado muchos líderes que hoy desde la empresa público-privada y desde el emprendimiento, generan desarrollo en el país y en el mundo, visítanos en www.utec.edu.es, UTEC Poder Lograrlo. Héctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido a tu casa Radio Fuego. En primer lugar, felicidades por esos 25 años, de esos 25 llevo 10 años compartiendo con ustedes, cuando César Monge tenía el programa de la revista, no recuerdo si era la revista, la revista algo, no recuerdo bien el nombre del programa de César, hace ya muchos años, pero con ustedes me inicié yo en la radio aquí en Ecuador. Todos los miércoles tenía junto al doctor Heinz Meller, el doctor Carlos Esterella y yo teníamos la revista internacional. Tenemos una revista internacional en donde analizábamos los principales temas internacionales que eran de interés para el Ecuador. Hacíamos un debate profundo con el doctor Heinz Meller, ex canciller de la República, presidente del Congreso, un hombre de muchísima experiencia y el doctor César Esterella, un gran internacionalista y con ellos aprendí muchísimo y pude desarrollar también los conocimientos internacionales que yo tenía a partir de que en esa época escribía para varios medios internacionales. En ese tiempo yo escribía para cuatro medios internacionales, cuatro periódicos internacionales, uno de Perú, uno de México y uno de Estados Unidos, y aparte escribía siempre mis artículos de opinión pública en Ecuador. Entonces con la revista de César Monge pude deleitarme con dos expertos en tema internacional para conocer las opiniones. Mucho debate con el doctor Carlos Esterella, que también ha estado aquí con nosotros. El doctor Carlos Esterella es mi amigo personal, a quien envío desde el programa un inmenso abrazo. Con él era el que más debatía. Carlos Esterella es un gran conocedor de los temas diplomáticos, sobre todo autor de varios libros de mucho impacto en temas protocolares, en temas diplomáticos propiamente, y un gran conocedor de la política internacional. Que espero que algún día sea el canciller del Ecuador. Ojalá el Ecuador tener un lujo de canciller como el doctor Carlos Esterella. Héctor, qué placer tenerte aquí. Ya te preguntaré a lo largo del programa, pues, vamos a ir recordando lo que ha sido estos años en Radio Fuego. Vamos a lo nuestro. Me gustaría antes de comenzar el análisis político, un tema bastante interesante, que para muchos no puede ser muy relevante, pero si somos empáticos, literalmente, el significado de la palabra empáticos, y nos ponemos en los zapatos de esta madre, podríamos entender que es relevante, o que podría ser relevante para una persona. Y es que la madre del israelí asesinado demandará a Ecuador, obviamente con el apoyo del ministro exterior de Israel, y Shai Dahan aseguró que vendió insumos médicos, eso ya se sabe, bueno, lo que ustedes ya saben, que hace varios meses encontró a estos dos israelíes, me parece que camino a la playa, dijeron que eran agentes de la DEA. ¿Tenían de Santa Elena? Sí. Tenían 300 mil dólares en efectivo, y ellos dijeron, pues, que le vendieron, o que tuvieron un negocio de venta de insumos médicos, como agentes de la DEA. Recuerda que el problema vino porque ellos se identificaron como agentes de la DEA. Y parece que ya los tenían fichados y sabían que ellos no eran agentes de la DEA. Los detuvieron y ahí le encontraron el 200 mil dólares en efectivo, y cuando hicieron las requisas en su departamento, encontraron toda la documentación, facturas, chac, etcétera, de las compras y ventas de insumos médicos que ellos hicieron. Exacto, y en efecto pasa el tiempo, son encarcelados y asesinan a uno en la cárcel, y otro se come una golpiza, pero sobrevive. Tras esto, la madre del israelí que falleció, que dice que el otro israelí, ya les voy a decir el nombre exacto, dice que está en peligro y que el gobierno de Ecuador es responsable, etcétera, etcétera. A pesar de que parezca un tema inerte, o que a la gente no le importe porque son dos israelíes, ¿qué es lo que realmente podría pasar con el apoyo, esta madre, con el apoyo del ministro de Exteriores de Israel, o con el apoyo del gobierno de Israel, qué le podría hacer al gobierno de Ecuador legalmente? Por supuesto que puede entablar una demanda internacional, hay serios índices de negligencia por parte de las autoridades carcelarias, que sabían de las amenazas que tenía este ciudadano de Oralí, o que tenía amenazas claras, y además él estaba colaborando, entiende la gravedad del asunto. Él era el colaborador de la justicia ecuatoriana, que debieron de protegerlo, porque se entiende que estaba luchando contra una verdadera mafia política, contra una verdadera mafia política, no quiero entrar en nombres, no quiero entrar en calificativos personales, no creo que ese sea el interés de la entrevista, pero estaba luchando con una verdadera mafia política, estaba denunciando esa mafia política, y de repente al hombre lo mata. Oye, mira, uno que ha visto tantas películas, tantas series, que ha vivido tanto, que ha viajado, que ha visto tantas cosas, dos más dos, hermano, siguen siendo cuatro. Tú sumas dos más dos, y no importa cómo pongas, que dos pongas primero, el que tiene puntito, el que no tiene, lo pongas primero del segundo, dos más dos siguen siendo cuatro. Entonces, está claro que a este señor lo mandaron a matar. Mira, yo aprendí en Derecho Forense, a mí me gusta mucho la ciencia forense, porque es la ciencia del detalle. La ciencia forense, me gusta mucho, y todavía sigo leyendo muchos libros sobre ciencia forense, porque es la ciencia del detalle, es la ciencia que te busca, que te ayuda a buscar con lupa lo que hay debajo de cada cosa, lo que hay detrás de cada palabra, inclusive, de cada escrito. Y en ciencia forense hay una máxima, y es que, y en ciencia criminal, y es a quien beneficia la muerte del obsesor, ese es el principal sospechoso. Sospechoso. ¿A quién beneficiaba la muerte de Israel? ¿A quién beneficia? ¿A quién él había denunciado? ¿A quién él había denunciado? ¿A quién él podía inculpar? Ese es el principal sospechoso. No estoy diciendo que sea el culpable, estoy diciendo que ese es el principal sospechoso. No hay que buscar en otro sitio. Y yo creo que el tema ha sido muy mal manejado por las autoridades judiciales y carcelarias del Ecuador, porque la gente entiende que no se le ha dado seguimiento, que el caso se quedó ahí. Ah, no, es un israelita muerto, no es ecuatoriano. Es un israelita muerto y ya, eso se quedó ahí. Al señor lo amenazaron, el señor iba a acusar a don fulano, iba a acusar a don fulano, iba a decir que don fulano lo había amenazado, que era socio de don fulano, y de repente lo matan. Hermano, algo pasó ahí. Sí, algo pasó ahí. Repito, ¿a quién beneficia la muerte del israelí? Ese es el principal sospechoso. Sí, sí, sí. Y creo que todos sabemos, pues, quiénes son estos personajes de la política o de la mafia ecuatoriana, como lo quieras llamar. Los dos israelíes son Shai Dahan y Oren Sheinman. Sobre la demanda que podría llevarse a cabo, sobre la demanda internacional, estando, como dije, en los zapatos de la madre de Shai Dahan, ¿cuáles son los primeros pasos y cómo podría perjudicar al gobierno ecuatoriano esta demanda? Primero, ellos tienen que judicializar el caso en Ecuador. Para poder presentar una demanda internacional, tienen que judicializar el caso en Ecuador, tienen que presentar una demanda local, y de acuerdo al resultado de la demanda local, pueden presentar una demanda internacional. No pueden presentarla pura y simple. Podían presentar algunos alcances, por ejemplo, en temas de derechos humanos, para garantizar la protección del israelita que se encuentra vivo todavía y que se encuentra preso. Ya con el oxiso no hay nada que hacer. El señor está muerto, lamentablemente, con él no hay nada que hacer. Pero con el que se encuentra vivo, sí, pueden presentar un alcance para que un tribunal internacional, puede ser la Corte Penal Internacional, puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emita un alcance para garantizar la protección de los derechos de este ciudadano en las cárceles del Ecuador. O pedir al Estado que lo traslade a un lugar seguro, a un lugar donde no puede ser nuevamente alcanzado por esta cúpula mafiosa que mató al compañero de cárcel israelita de este señor y garantizar sus derechos. Pero primero tienen que cumplir con una serie de requisitos locales para poder presentar luego la demanda internacional. ¿Ok? Esto es un proceso largo. Demandar un Estado es un proceso que puede durar 10 años hasta que tenga resultados. Definitivamente, Héctor. Vamos a política nacional. No me quiero meter de lleno porque es periódico de ayer o más o menos de ayer el caso Sobornos podría ser periódico del mañana porque yo creo que no se ha terminado. Héctor podrá estar de acuerdo o no conmigo. Muchos analistas políticos que han venido a este programa y me remito a sus palabras. Unos han dicho que pues bien que haya sido ratificada la sentencia Correa y otros no han dicho que está mal pero otros han dicho que ha sido pues una situación de presión periodística presión de los medios presión pues de que simplemente no participen las próximas elecciones. Pero ¿cuál es la situación? A pesar de que haya sido presionado o que haya sido presionado que se lleve a cabo el juicio en tan poco tiempo se quejan muchos de la celeridad de la situación. eso quita o eso lo exonera de lo que realmente pasó en el juicio ¿cómo lo analizaría usted Héctor? Mira no creo que lo exonere exoneral no creo que sería la palabra porque exoneral significa liberarlo de culpa exacto la presión no lo libera de culpa pero definitivamente crea una atmósfera o no crea pues ya estaba se mantiene la atmósfera de duda en la justicia ecuatoriana yo también personalmente creo que el caso de Rafael Correa fue un linchamiento mediático tan grande una presión mediática tan grande que obligó a una celebridad única a una celebridad única los abogados en ejercicio saben muy bien el tiempo que tarda el conocimiento en casación de una sentencia puede tardar a años este caso y el caso de Rafael Correa se dio un año y medio desde que comenzó hasta que finalizó con la sentencia en casación y además queda en el ambiente queda en el ambiente el sabor de que hombre si estamos en democracia si esto es un juego limpio se están viendo acciones que van en contra del espíritu del juego limpio del fair place de la democracia cuando vemos que se está haciendo todo lo 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 imaginable para que el binomio de Arauz ya Correa no Correa definitivamente no puede participar ahora hablamos del binomio Arauz-Avascal para que el binomio de Arauz-Avascal no pueda participar a ver el señor es cierto que no es cierto que el CNE no receptó los documentos de inscripción por el tema del impedimento que tenía el binomio vicepresidencial Rafael Correa Delgado pero es cierto que el señor fue en los tiempos fue durante los tiempos a presentar la inscripción que el CNE por un tema por un tema externo porque era un tema externo a la inscripción propiamente no le quisiera recetar el reconocimiento de la inscripción eso es una cosa pero el señor Arauz fue en los tiempos él fue en el tiempo legal preciso para presentar su inscripción él se presentó ante el CNE a él no le aceptaron el binomio vicepresidencial entonces en democracia en democracia tienen que permitirle al señor Arauz poder volver a presentar su binomio presidencial legalmente establecido legalmente reconocido por el partido que lo está oficiando y poder participar en las elecciones me parece que si no permiten prácticamente estamos hablando de un golpe de estado electoral que han dado en Ecuador y cualquier candidato cualquier candidato que salga electo en las próximas elecciones va a ser un candidato absolutamente ilegítimo ilegítimo porque nace de un proceso ilegítimo no se le puede permitir a la segunda fuerza política nos guste o no nos guste Rafael Correa está muy bien condenado muchos hemos celebrado la condena porque entendemos que ha sido una condena justa que Rafael Correa se merecía esa condena pero de ahí a bloquearle la participación política al binomio Arauz me parece que es un golpe de estado electoral ¿Usted cree que en efecto cuál hubiera sido el escenario lo más justo posible? Si el escenario justo se hubiera dado en su cabeza Héctor Correa hubiera podido participar como vicepresidente Rafael Correa tenía varias inhabilidades la primera inhabilidad es la inhabilidad de la no de la no de la imposibilidad de poder repostularse como de volver a repostularse como presidente la 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 no reelección presidencial me explico él no podía optar un cargo en donde podía acceder a la presidencia de la república Rafael Correa tiene una inhabilidad constitucional la primera inhabilidad es la de la no reelección presidencial él se podía reelegir por un periodo esa fue la constitución que él mismo hizo no fue una constitución inventada por la derecha fue la constitución que él mismo hizo él podía participar por un periodo como podía reelegirse en su periodo constitucional una vez y nunca más volver a ser candidato presidencial él no podía acceder a un cargo como vicepresidente en el cual él pueda acceder por fallecimiento por incapacidad por inhabilidad del presidente al cargo presidencial empecemos por ahí tenía una inhabilidad ya formada segunda inhabilidad no podía presentarse personalmente la ley es clara el reglamento electoral es claro el código electoral es claro la inscripción es personalísima lo especifica personalísima él tenía que ir personalmente a inscribirse no podía delegarlo a través de un tercero o a través de un documento jurídico notarial delegando su firma para que lo escriban y la tercera inhabilidad la sentencia automáticamente se produjo la sentencia aún lo hayan inscrito aún lo hayan inscrito inhabilitaba su participación como candidato no podía participar con una sentencia final ya ejecutoriada como una sentencia de casación tenía tres inhabilidades que lo imposibilitaban de participar como candidato presidencial olvidémonos de Rafael Correa Rafael Correa bajo ninguna circunstancia iba a poder participar el binomio Arauz-Rabascal es otra cosa el binomio Arauz-Rabascal no tiene imposibilidades no tiene ningún tipo de sentencia ni ningún tipo de imposibilidad jurídica que le impida participar al binomio Arauz-Rabascal hay que permitirle participar eso es democracia Héctor para terminar ya este tema en resumen pues Rafael Correa palentemente o sus abogados van a apelar a la corte internacional y por supuesto es el centro democrático comandado por el binomio Arauz-Rabascal que ya hablaremos de eso ha propuesto que si ganan van a llevar a cabo una asamblea constituyente para ser prácticos y para ser directos mucha gente y por lo que ha dictaminado esta sentencia Rafael Correa no podría participar en ningún cargo político en el futuro en el país no puede usted cree que sea así lancemos un vaticinio una teoría consultativa no puede porque porque en la consulta popular la última consulta popular 2018 se estableció que las personas condenadas los funcionarios públicos condenados por actos de corrupción en este caso cohecho automáticamente pierden de por vida todos los derechos políticos y civiles pero le pregunto Héctor ¿se le podría dar la vuelta este caso? no al menos que hagan otra bueno sí se le podría al menos que hagan otra consulta popular que revierta la consulta popular del 2018 una consulta popular que revierta esta puede volver a revivir digamos la vida jurídica del expresidente Rafael Correa pero eso pasaría solamente en el caso de que el binomio Arauz Rabascal gane las elecciones que eso es otra cosa yo hablo del derecho que tienen a permitirle la participación política ganar es otra cosa no estoy diciendo que vas a ganar ni mucho menos así es ya se vienen las elecciones del 7 de febrero ya hemos hablado de esto antes pero antes hablábamos de Otto hablábamos del partido social cristiano y creo como partidos completamente diferentes hablábamos de Arauz con Pierina Correa o con María Elsa Viteri no nos imaginamos o si nos imaginábamos a Carlos Rabascal pero ellos nos lo han confirmado pero por así decirlo los equipos ya están ya han hecho todos sus fichajes para el inicio de la próxima temporada que es el 7 de febrero en las presidenciales y una posible segunda vuelta el 11 de abril los tres binomios que por así decirlo van a ser los más importantes Jaco Pérez y Birna Cedeño en Pachacútic Borrero y Lazo o Lazo y Borrero en Creo y Arauz y Rabascal ahora sí con los jugadores en cancha ¿cómo ve la situación? ¿ve a un favorito Andrés Arauz? no si hablamos de un favorito no veo Andrés Arauz en este momento como favorito es una fábula por ahí salió una entrevista que hizo un señor ahí en un programa con un encuestador que dijo que Arauz tenía 40 eso no existe hombre eso en la vida práctica ¿por qué cree que este caballero que me imagino sabremos todos quién es ¿por qué cree que lo dijo? porque tiene interés en crear esa expectativa eso es parte de una estrategia política eso es parte del posicionamiento de una estrategia tiene interés en crear precisamente la ficción de que el binomio Arauz esto es parte del proceso de calentamiento de la campaña de Arauz sobre todo para victimizarlo es decir no miren por esto es que no lo quieren dejar participar porque el señor gana en primera vuelta no hombre eso es una ficción el correísmo no tiene puntos ni de cerca siquiera para ganar en una primera vuelta nadie lo tiene como tampoco lo tiene Guillermo Lazo aquí en el escenario está claro de que habrá una segunda vuelta que aparentemente la segunda vuelta sería entre Guillermo Lazo y Andrés Arauz eso es lo que aparenta aunque yo veo que la candidatura de Jaco Pérez sigue en aumento constante no sé si le alcanza el tiempo si el tiempo le alcanza o la propia división de los sectores indígenas le permitan poder llegar a una segunda vuelta pero aparentemente no va a ser así aparentemente no va a estar en una segunda vuelta Jaco Pérez mientras en una segunda vuelta lo que aparenta es que Andrés Arauz y Guillermo Lazo estarían pero pero hablamos de escenarios posibles al día de hoy mira tomando en cuenta de que el 50% de la población todavía no ha decidido su voto en Ecuador cualquier escenario que planteemos de aquí a a diciembre son son escenarios que pueden cambiar drásticamente a lo mejor ninguno de los que estamos planteando hoy como como candidatos a segunda vuelta lleguen a segunda vuelta hay que ver qué pasa cuando la gran masa de votantes el 50% de votantes que todavía no han decidido su voto hay que ver finalmente por quién se decida en la la praxis política me indica la praxis me indica que la gran mayoría se va a decidir por los dos que están en mejor en mejor posicionamiento en la contienda es muy difícil que el electorado recoja a alguien de abajo de repente porque ya este es un proceso maduro ya no es un proceso ya no es un proceso verde todavía no es un proceso de un año no es un proceso ya bien maduro que falta poco tiempo para la definición del mismo y ya los candidatos que son son los que van a participar no hay más no hay posibilidad de que me aparezca un outsider un candidato nuevo que no estaba en la lista sino que ya todos están bien definidos lo que me indica la experiencia es que la gran mayoría de esos 50% por lo menos el 40% de esos 50% se va a decidir entre los dos binomios que están en primero y segundo lugar así es interesante también pues que nosotros comentábamos meses atrás que Guillermo Lazo y Nebo tenían sus diferencias que era muy improbable que hagan esta alianza esta utópica alianza porque se pensó como utópica en cierto momento y se dio y finalmente se dio cuál es o qué calidad de alianza cree que estamos hablando de esto en mi país en la República Dominicana decimos que es una es una alianza entre cacatas cacatas son arañas entre cacatas y escorpiones que son bien difíciles de cruzar se lo pueden juntar y no importa lo que pase van a terminar peleándose entre sí ¿por qué? porque es una alianza es una alianza al aire es una alianza solamente la parte presidencial no es una alianza que conlleva la unificación de candidaturas entre ambos entre ambos proyectos que yo entiendo que debió de ser el tipo de alianza que se formara en donde juntaran lo mejor de cada cuadro y llevaran una candidatura única presidencial única de asambleístas nacionales asambleístas provinciales nacionales asambleístas del exterior y parlamentario andino lo ideal hubiese sido formar una gran coalición que si hubiese sido hoy una coalición respetable y quizás estuviéramos hablando de una primera vuelta para Guillermo Lazo con una coalición real pero en la práctica cada quien está haciendo campaña por su lado el Partido Socialistiano no va a hacer campaña por Guillermo Lazo no va a hacer campaña por Guillermo Lazo ellos van a hacer campaña por sus asambleístas creo va a hacer campaña por sus asambleístas y Guillermo Lazo va a hacer campaña por Guillermo Lazo no veo a Nebot tampoco haciendo campaña por Guillermo Lazo ni a nivel mediático y peor en una camioneta al lado de Lazo levantándole la mano tampoco lo veo a Nebot en ese traje se me parece una alianza complicada difícil difícil mira que en el año 2013 fueron con candidatura fueron repitieron la alianza en el año 2013 en el año 2013 Creo y el Partido Socialistiano fueron unidos a esas elecciones con el mismo sistema de 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 congresos divididos cada quien iba con sus candidatos a la asamblea no ganaron la presidencia pero tampoco ganaron una mayoría en la asamblea ya es un escenario que se repitió anteriormente entonces no veo sinceramente te lo digo no veo cómo le va a servir a ellos porque ¿qué va a decir Guillermo Lazo? voten por los asambleístas del Partido Socialistiano cuando esté con los asambleístas del PCC o voten por los asambleístas de Creo y ¿qué van a decir los asambleístas del PCC cuando el señor Guillermo Lazo manda votar por los asambleístas por los asambleístas de Creo dime tú dime tú si tienes una respuesta yo no la tengo en este momento ¿qué van a decir los señores candidatos del Partido Socialistiano cuando el señor Guillermo Lazo pide el voto por sus asambleístas y ellos que están ahí y ellos entonces son los marginados de la alianza no no funciona así ¿por qué? porque la alianza no se hizo como se hace en todos los países hombre como se hacen todas las alianzas previo al proceso electoral una cosa es una alianza de segunda vuelta pero cuando son este tipo de alianzas previo al proceso electoral son alianzas donde se unifican las candidaturas vamos juntos pero vamos juntos de verdad y el candidato hace campaña por el proyecto de unidad por el gran proyecto de unidad pero entonces ¿cuáles son las aristas de esta situación? porque Jaime Nebot ya tenía a Cristina Reyes lista para salir a la carrera pero yo creo que Cristina Reyes no hubiera llegado me animaría a decir sin ver las encuestas sin saber sin oficialidad yo creo que no llegaba ni a la mitad de lo que llegó Cintia Viteri hace cuatro años me animo me lanzo me lanzo a lodo a decir eso aparte de esta situación ¿qué es lo que da su brazo a torcer? ¿cómo cree que se da esta approach? ¿es verdad que en 2013 estuvieron juntos pero después quebraron relación y como dicen en inglés once lovers never friends una vez amores nunca más amigos entonces ¿cómo cree que se da este paso adelante otra vez? en la antigüedad cuando había litigios entre dos familias el rey o el regente o el prefecto en el caso de Japón en Japón se dan mucho estos casos en Japón las provincias están gobernadas por un prefecto los distritos están gobernados por un prefecto y el prefecto lo que hacía es que juntaba las cabezas a las dos familias y le decía ya ya no va a haber más pleitos ya no va a haber más muertes usted tiene un nieto que se llama Alberto usted señor tiene una nieta que se llama Sofía las casamos y unimos a las familias eso es lo que decía en la antigüedad y se hacía también en la Europa medieval se unían a las familias se unían a los países inclusive a través del matrimonio porque ya no se pelean no se pelean entre sí en el caso de Nebo Glazo pasó exactamente lo mismo hubo una boda un hijo una hija de José Nebot hermano de Jaime Nebot se casa con un hijo de Guillermo Glazo y yo me pregunto pues cuál es ya son familia hombre ahí ya hubo ya hubo ya hubo una ahí se rompió se rompió gran parte del estigma de división que había ahí lo político pasó a un segundo plano ya son familias sí pero la pregunta del millón es en el caso de que Lazo llegase al poder ¿se mantendría la familia o cree usted que Nebot y los asambleístas del PSC serían los primeros críticos de Lazo ah ya llegaste a fuera ahorita sí vamos contigo ellos históricamente han sido muy independientes eso se los reconozco al partido ser cristiano históricamente ha sido un partido muy independiente y si Guillermo Lazo llega a cometer un error como presidente yo creo que el bloque del partido ser cristiano será el primero que va a salir a decirle presidente no estamos de acuerdo con lo que usted ha hecho pero Guillermo Lazo es un hombre que no se va a dejar guiar de nadie y el caso es un tipo ya demasiado formado demasiado exitoso en todo lo que ha hecho y es un tipo que no se va a dejar ni presionar ni llevar ni llevar de nadie en primera instancia eso va a causar problemas eso va a causar fricción Héctor vamos antes de que se nos acabe el tiempo vamos rapidito Estados Unidos ya se vienen las elecciones el martes 3 de noviembre varios estados bueno para los que no sepan para hacer pues una explicación bastante rápida bastante sencilla son los colegios electorales en total 538 ustedes saben que no es como el Ecuador que en el Ecuador es el que más votos tiene ganas no Hillary Clinton tuvo más votos en las elecciones anteriores pero Donald Trump tuvo más colegios electorales o delegados electorales tuvo 306 en total son 538 en juego y el número mágico son 270 y ustedes seguramente han de pensar que todos los estados comienzan de cero comienzan como si nada comienzan de cero prácticamente no es así Biden prácticamente comenzaría con 232 colegios electorales o sea estamos vaticinando que ganaría todos los colegios electorales que ganó Hillary Clinton hace 4 años y Trump pues al haber tenido pues estos 4 años bastante tambaleantes porque comienza bien mejora la economía una de las épocas de menor desempleo en los Estados Unidos pero le cae el COVID-19 pero sigue con sus exabruptos pero le cae Black Lives Matter le cae Antifa le cae todo esto entonces Trump el papel empezaría con 187 colegios electorales y para llegar a esos 270 quedan 7 estados que son pendulares u oscilantes históricamente Florida que da 29 colegios electorales North Carolina Arizona Wisconsin Michigan Ohio Pennsylvania que da en total 119 colegios electorales esto obviamente ya cuando se acerque el martes 3 de noviembre ya lo vamos a tocar con más delicadez y vamos a hablar históricamente cuál es la situación de cada estado en esta situación y dado a que Biden sigue siendo favorito en varios estados y que Biden simplemente de esos 7 estados pendulares u oscilantes necesitará 2 y que la Florida es clave sigue viendo a Trump con varias posibilidades de ganar la presidencia una vez más por supuesto que sí y es por lo que se llama el voto duro el voto duro el voto duro de Donald Trump es un voto bien definido el voto de Biden es un voto en este momento un voto circunstancial un voto pero no necesariamente es un votante que va a votar vamos a ponerlo así no necesariamente es un votante que va a presentar su voto el día de las elecciones recordemos que en Estados Unidos el gobierno no es elegido por una mayoría una buena parte de la población no ejerce su derecho al voto puesto que no es obligado a votar entonces cuando habla mira yo creo mucho en el voto duro por eso es que yo pienso que el correísmo es mucho más fuerte de lo que de lo que de lo que de lo que aparenta es mucho más fuerte de lo que se ve aquí en Ecuador y es porque ellos tienen un voto duro definido que no es un voto orgánico o sea no es un voto que está registrado ni que está inscrito ni que participa políticamente con ellos pero tú hablas tú viajas a Quito a la Sierra Central y hablas con con cierto nivel de personas taxistas en el avión en la cafetería y de cada 10 personas con las que tú hablas al menos 6 te dicen que votarían por el candidato de Correa cuando tú hablas así de manera informal no en una encuesta en una encuesta te pueden decir cualquier cosa pero cuando tú hablas de manera informal dicen claramente yo estaba mejor cuando Correa Lenín lo ha hecho tan malo que yo prefiero que yo quiero que el correísmo vuelva y jamás votaría por un banquero te lo ponen te lo ponen ahí en mayúsculas jamás votaría por un banquero en Estados Unidos pasa lo mismo el voto duro el voto duro de Trump yo pienso que que va a a prevalecer que va a prevalecer y quizás no con la con una mayoría holgada pero con una con una mayoría representativa Trump mantenga la presidencia yo pienso que que la gente valora lo que Trump hizo la gente cumplió todas las promesas políticas que hizo Trump no dejó de cumplir ni una de sus ofertas de campaña hasta las más lastimosas hasta las más las más despechadas que eran aquellas que tenían que ver con la migración hasta esas las cumplió Donald Trump cumplió con todas las promesas que hizo entonces es un tipo que puede hablar y puede hablar bien alto puede subir mucho la voz porque él cumplió con todas las promesas que hizo en el caso de Joe Biden yo veo yo veo un líder un hombre bueno un hombre que ama a su país como la mayoría norteamericana es un país donde hay mucho hay mucho mucho sentimiento patrio donde donde la gente se pone la camiseta y se pone la bandera en el corazón pero yo yo lo veo un hombre de con su edad tan avanzada lo veo un hombre muy gastado para para esto para esta última etapa de la de la campaña en donde tiene que exponerse ante públicos que lo van a investir que lo van a a tratar que se van a tratar de acercar a él ojalá ojalá que nadie lo vaya a contagiar de coronavirus con una persona de edad avanzada pero lo veo lo veo con ciertas limitaciones en esta última parte yo veo a Trump mucho más fuerte mucho más sólido porque hay un voto duro que lo acompaña hay que decir una realidad y no quiero que la gente piense que soy parcializado hacia un lado por una situación pero si comparamos a Biden o a Trump como candidatos no como demócratas o republicanos o como ciudadanos meritorios ni como caballeros ni como hombres buenos como candidatos estamos hablando que Trump es un animal es una bestia ante la cámara y estamos hablando que Biden es un viejito que lee el teleprompter en todas sus redes de prensa hay que decirlo no? llámonos de tonterías es la verdad entonces y yo va y mi vaticinio es que yo creo que en los tres debates Trump va a aumentar porcentaje de intención de voto y en estos siete estados pendulares porque yo creo que se lo va a comer se lo va a desayunar almorzar y cenar en todos estos debates porque ahí porque ahí se tiene ahí no se puede leer el teleprompter ahí tú tienes que improvisar tienes que hablar entonces en este caso en Héctor le pregunto a usted aparte de todo esto Trump sí tiene sus exabruptos Trump dice que el coronavirus va a desaparecer hace tres días dijo que la vacuna iba a venir en tres semanas cuando varios expertos han dicho casi que podría salir hasta el tercer trimestre dijo que ganarían la guerra cuando Churchill le dijo a los británicos que ganarían la guerra en el momento en que Gran Bretaña tenía más perdida la guerra año 1942 o sea los líderes los líderes no pueden no pueden recular en su en su explicación sobre el futuro del país sí pero entonces yo comprendo y también pues también está el tema del calentamiento global que Trump no es que lo cree mucho no está en el tratado de París y un periodista le pregunta hace dos días qué va a hacer con el calentamiento global y Trump le dice literalmente como se lo voy a decir el planeta se enfrió ya vas a ver tú confía en mí así le dijo literalmente entonces estamos hablando de un hombre porque tiene bastantes certezas pero algo que también ha sido pues y yo creo que ha llevado a cabo a que esta elección sea tan envilecida o sea tan detractora que así es la política en general es que Trump dice que si gana Biden Estados Unidos se va a hacer socialista que van a venir todos los izquierdistas que Biden vaya a adular a Cuba a Venezuela etcétera etcétera que no va a haber seguridad y todas estas cosas ¿usted cree Héctor con sinceridad que esto realmente podría pasar en los Estados Unidos como lo dice Trump? en absoluto yo creo que eso es un exabrupto cuando tú no tienes nada malo realmente que decir sobre una persona bueno te inventas cualquier disparate pero es una campaña electoral una campaña electoral también hay un capítulo en toda campaña electoral que se llama objeciones y disparates en toda campaña electoral hay un capítulo comunicacional para objeciones y disparates yo creo que Trump está viviendo ese capítulo de la campaña electoral donde está haciendo objeciones invirosímiles y está diciendo algunos disparates hombre todo el mundo sabe que eso no es así es lo que está diciendo lo que pasa es que él no puede decir las palabras correctas es lo que quiere decir es Joe Biden es un hombre débil es un hombre flojo no es un líder pero como es una persona de edad de avanzada no lo puede atacar directamente porque esto podría convertirse en un boomerang en contra de Trump nadie quiere ver que al abuelito le estén diciendo tal y cual cosa Joe Biden es un abuelito una persona bastante mayor y hay cosas que no se le pueden decir directamente simplemente y por eso y por eso cuando se nota pues o se cuenta o se vaticina el porcentaje de lo que van a ser las elecciones de Estados Unidos algo muy importante es que el voto latino Trump lo perdió con diferencia contra Hillary Clinton Trump está ganando el voto latino está creo que a cuatro o cinco puntos de diferencia me parece que van cincuenta y pico a cuarenta y cinco que es algo bastante interesante y obviamente pues los cubanoamericanos dado a los traumas que podrían tener por haber vivido en la isla o tener parientes en la isla no creo que así sea ínfimamente tengan un tipo de afición hacia algo que sea un poquito centralizado o centralizado hacia la izquierda y por qué digo yo esto porque Biden con su binomio Kamala Harris puede ser o le pregunto a usted envilecido puede ser pues contraído por la extrema izquierda del partido demócrata me refiero a Bernie Sanders me refiero a Alexandria Ocasio-Cortez puede que Biden condescienda a los deseos de política general estadounidense a políticos de extrema izquierda del partido demócrata pero si vamos a la historia del partido demócrata y al comportamiento de los demócratas no creo que eso sea posible o sea no prácticamente te diría que lo descarto yo descarto que Joe Biden vaya a cruzar esa línea no hay posibilidad peor o sea Joe Biden mira Joe Biden es un tipo hay que leer la historia de Joe Biden hay que leer su historia hay que leer su historia trágica historia trágica historia personal sí pero pero una historia de servicio a los Estados Unidos totalmente brillante entonces yo me baso yo me baso en eso en el currículum de servicio del hombre que ha sido tan impecable tan brillante que no cabe duda en ningún sentido de que él como jefe del estado como jefe de las fuerzas armadas vaya vaya a incurrir en ese tipo de populismo barato que vayan a socavar el futuro la integridad de la de la gran nación del norte realmente me parece que esto es parte simplemente del salpullido político es parte de la calentura hay que decir algo hay que decir que el hombre que el hombre va a dañar lo que se ha construido hay que decir que el hombre está en contra del progreso porque hay que decirlo pero no porque a ciencia cierta se tenga realmente algún tipo de prueba de que vaya a ser así es parte simplemente de la retórica y Tron es muy dado además a ese tipo de retórica ese tipo de retóricas absurdas que le funcionan porque hay una buena parte de la población que se la cree que cree que en verdad eso es así Héctor para terminar y preguntarle e insistir o recalcar lo que usted dijo del voto fuerte claramente un gran porcentaje de los votantes de Biden no votan por Biden porque les guste porque yo creo que a una persona de dos dos de frente no les puede enamorar un candidato como Biden creo yo si es que solamente fuera el candidato Biden ahora que está con los demócratas ahora que está Kamala Harris ex senadora de California ahora pues ahí podrías decir bueno vamos a votar por Biden pero un gran porcentaje no es porque quieren a Biden sino porque odian a Trump porque cabe recalcar que en los Estados Unidos no es obligatorio votar eso hay que dejarlo en claro por si no se sabe en este caso que usted me dice que Trump tiene el voto fuerte de aquí estamos hablando que tenemos un mes y medio hasta las elecciones en este momento Biden está ganando según las encuestas que no sabemos y son reales las de CBS las de CNN hasta las mismas de Fox News pero que podría cambiar o que cree usted que son los momentos importantes en este mes y medio que queda para que se pueda dar el cambio de que Trump pueda ganar las elecciones o que Biden por así decirlo ya termine la carrera incluso antes del martes 3 de noviembre la vacuna del coronavirus por eso fue que Estados Unidos precontrató 1.996 millones de dólares para para comprar una cantidad de 300 400 millones de dosis de vacuna del coronavirus y Trump va a hacer todo lo posible para antes del día de las elecciones el poder pararse frente a la pantalla y anunciar al país que ya Estados Unidos tiene la vacuna para el coronavirus esa es su parte de trunfo pero tenerla en la mano o ya tenerla en la mano no ya ya tenerla tenerla ya lista para producir tenerla lista para producir tenemos la vacuna la hemos logrado el liderazgo político de Estados Unidos lo ha hecho aquí está el liderazgo de Trump y él se va a poner adelante y eso le va a dar la victoria electoral eso es todo lo que necesita pero digamos que usted me dice que la vacuna del coronavirus sería tan vital pero yo me pregunto si Trump sale una semana o dos semanas antes de las elecciones a la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca y dice aquí tenemos la vacuna aquí está la vacuna de repente yo me animaría Trump es tan animal de cámara que se animaría a ponérsela ahí mismo pero lo que yo me pregunto lo que yo me pregunto es el estadounidense el estadounidense conservador tibio que no tiene ningún tipo de afición por los dos no podría pensar pero igualmente si Biden ganara esta vacuna va a ser repartida de la misma manera esa conclusión se podría llevar a cabo sí también se puede llevar a cabo pero Trump tiene algo a favor y son los números del empleo en Estados Unidos de la inversión en Estados Unidos 2018-2019 o sea la gente la gente le cree a Trump cuando él dice que él va a volver a recuperar la economía ¿por qué? ¿por qué lo hizo? ¿por qué lo hizo? porque tomó al país en medio de una fuerte crisis de una fuerte recesión y volvió a crear el empleo volvió a crear confianza en el consumidor y volvió a crear confianza precisamente en el liderazgo político norteamericano entonces la gente le cree si Trump dice tenemos la vacuna ahora vamos a distribuirla para que todos todos los que quieran ponérsela porque Estados Unidos no pueden obligar a la gente a ponerse la vacuna para que todo el que quiera ponérsela se la ponga y pueda recuperarse y pueda no contagiarse del COVID y la economía vuelva otra vez a su dinámica normal la gente le va a creer ¿por qué? porque lo hizo Trump tiene un currículum que le permite hablar de liderazgo que le permite hablar de crear empleos o que le permite hablar de grandeza la gente le cree no tanto Joe Biden Joe Biden no tiene ese poder que tiene Trump de convencimiento Héctor vamos a ver si es que llega la vacuna finalmente antes del martes 3 de noviembre y seguramente días antes estaremos con usted y vamos a analizar cada estado usilante o pendular que van a definir las próximas elecciones estadounidenses Héctor muchísimas gracias por estar con nosotros análisis en tiempos del coronavirus llegó gracias al auspicio de Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil UTEC un saludo un saludo